Música El pasado 28 de noviembre se realizó el cierre de colectivos culturales, un evento en donde hubo danza, música y talleres. Ahí el colectivo Vistahermosa nos invitó a la presentación de sus murales y algunos de sus artistas nos platicaron sobre sus obras. Música Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alondra Geraldín. Soy parte del colectivo Vistahermosa. En estos momentos les voy a presentar el mural que se realizó en coordinación con Secretaría de Cultura. Este mural lleva, por así decirlo, bastante proceso, ya que fue en conjunto con la comunidad. También lleva una investigación profunda acerca de nuestros inicios, de los orígenes que se hicieron aquí en la colonia, también en Coctepec. Esto lo que ven aquí es la representación de la Pachamama, o como muchos la conocen, es la Madre Tierra. Nosotros nos centramos más acerca de la colonia Vistahermosa. En los orígenes se puede ver cómo hay chozas, cómo están los caminos que antes se hacían, e incluso las cosechas que se ven, y sobre todo lo más natural, y tratamos de hacer un paisaje bonito y que se viera los inicios y los orígenes de la colonia Vistahermosa. En pocas palabras hicimos como tiempo récord acerca de hacer este mural. Lo hicimos en aproximadamente cuatro días. Estoy muy feliz con el resultado que quedó, no nada más me llevo los créditos yo. El boceto, el retrato, por así decirlo, sí fue de mi autoría. Yo lo hice, lo diseñé, pasándome de algunas obras también que se han subido. La investigación la hice yo junto con mi mamá, que es María del Pilar, y doña Gema, el cual recopilamos información de varias fuentes para que llegáramos a este origen. Espero que nos visiten aquí. Estamos en el parque recreativo Vistahermosa. Nos pueden encontrar en la página de Facebook como Colonia Vistahermosa. Igual en la página de Facebook de la colonia se encuentra fijado un comentario en el cual también está acceso directo hacia la investigación. Nos gustaría mucho que nos dejaran un like, nos comentaran, y espero que les haya gustado un poco. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roy Itzku, y soy artista, muralista, e hicimos esta obra que está atrás de mí con el colectivo Cultural Vistahermosa. Y bueno, este es un trabajo artístico que está producido colectivamente. Toda una comunidad participó en ella. Por lo tanto, esta obra tiene valores, no solo objetivos, como los que se pueden ver a simple vista, sino que también tiene valores subjetivos que abarcan la colectividad, la comunalidad, la historia, las tradiciones, el entorno, la identidad. Y todo eso lo representamos en símbolos que plasmamos en unos muros. Todos estos símbolos van a remitir a la historia, a los procesos por los cuales este espacio existe. Si nos damos cuenta, los muros donde están pintados estos murales, es una bomba de agua, la cual bombea a la colonia Vistahermosa. Bueno, pues esta bomba de agua tiene una historia en la cual muchas generaciones anteriores están involucradas y pasaron por procesos políticos, sociales, para lograr abastecer de agua la colonia y a final de cuentas a mucha gente más. Ya que antes aquí había una llave de agua, una sola toma de agua en la cual todos se surtían con cubetas y eso lo podemos ver representado en este lado del mural donde hay una llave que está llenando una cubeta y la están agarrando muchas manos. Estas manos representan la comunidad, así también representamos actividades que generan comunidad aquí en la zona. Muy particularmente nos llamó la atención de la actividad del deporte, el béisbol y el fútbol han sido detonantes para la generación de comunidad, lo cual ha sido historia aquí en Coautepec. También tenemos una pantalla de cine que a su alrededor tiene diversas formas de tejido que representan varias zonas del país. Está basado en el arte del tejido de muchas comunidades indígenas aquí en México. Quisimos representar en ese aspecto la diversidad cultural indígena que existe en nuestro país y a la vez, pues siendo una pantalla de cine donde se puede proyectar, pues se hace una pared funcional. No solamente es un adorno, una decoración para que el parque se vea bonito, sino que la pintura genera una transformación en el espacio físico y subjetivo, porque ya no es una pared que resguarda, sino es una pared que sirve para que la gente se junte y pueda hacer uso de la pantalla. Y bueno, hasta allá, de aquel lado tenemos un orgullo que nos da mucho gusto, un trabajo de la comunidad sumamente independiente por iniciativa de ellos que quisieron agarrar las pinturas que sobraban y hacer su propia práctica de todos los aprendizajes y procesos por los que pasamos, practicando varias técnicas como el esténcil, el dibujo a mano alzada, dibujo estructural, bocetaje. Bueno, pues todo eso, al final, la comunidad quiso hacer algo como un acto de liberación. La comunidad se explayó y pintó cosas más subjetivas, hablando del cosmos, la naturaleza, el paisaje, aplicando técnicas de color, composición y hablando específicamente de la Pachamama. Y acá muy importante resaltar el trabajo del colectivo. Viste hermosa, ha hecho una chamba bastante fuerte, bastante profunda y compleja. Por acá tenemos una chica sembrando un árbol, ¿no? Y es aquí donde hicimos más uso de la arquitectura que nos brinda el entorno. Y bueno, en este caso nosotros trabajamos los ángulos y las formas que la arquitectura tiene para incluir una imagen que hable también de lo orgánico, ¿no? Que es la naturaleza. Entonces vemos una chica sembrando un árbol en un espacio arquitectónico creado por el hombre que juegan armónicamente a través del arte, ¿no? El arte hace que la ecología y la arquitectura se conjunten. Y de aquel lado tenemos la palabra náhuatl, cambiar el nombre de la palabra mistermosa, que es un nombre en español, castellano, a un nombre en una palabra de una lengua antigua, como náhuatl, para nosotros es un trabajo que incluso también aquí vimos mucho, que es la decolonización. Es un concepto que trabajamos aquí con la comunidad. El cambiar de nombre de Vistehermosa en español a Cualcintlachatepet, que es el nombre náhuatl, es una actitud decolonial que nosotros aprovechando el espacio alto y hacia la ciudad queremos como que se vea hasta donde alcance. Entonces es como un mensaje o un grito decolonial hacia el mundo, ¿no? ¡Gracias!